Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola a ustedes, soy Ana María Y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud Hoy tenemos una mesa brillante realmente Y bueno, algunos de los temas fueron solicitados por ustedes Les comento que como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Que nos va a hablar acerca, bueno, de su especialidad Ella nos va a contar con respecto a cuidados del corazón También estamos con el doctor Edgardo Pablo Quintana Que es médico oncólogo, director comercial y de estrategia del laboratorio Chemex Nos va a hablar acerca de, bueno, la importancia de la prevención del cáncer Y cómo funciona un laboratorio Porque uno de pronto tiene un prospecto en la mano y dice ¿Y esto qué tendrá y por qué? Bueno, nos lo va a comentar También estamos con la doctora María Teresa Rosanova Que es infectóloga pediatra del Hospital de Pediatría Juan Pegarrahan Donde realmente, bueno, he guardado un hermoso recuerdo Ya que transmití 10 años desde el hospital Va a hablar acerca de la prevención en las infecciones que se producen en el verano En los, como yo siempre digo, esos enanitos, ¿no es cierto? Que nos roban el corazón Y tenemos que tratar de que estén sanitos También estamos con la doctora Sandra Daniela Lynch Que es médica endocrinóloga Asesora médica de Actira Y de la Alianza Internacional de Pacientes con Cáncer de Tiroides El tema, bueno, se puede detectar el cáncer Existe una prevención Cuando ya ha instalado, ¿qué es lo que se puede hacer? Y también estamos con Soledad Rodríguez Pereat Que ya es directora de Actira Y ya nos va a contar la tarea hermosa que realiza dentro de esta asociación Las asociaciones son muy importantes para nuclear a los pacientes Darle contención, darle cariño y por sobre todo comprensión Y tener en cuenta que lamentablemente las enfermedades poco frecuentes Como es en este caso la que acabo de nombrar No tiene aire No tiene aire para nosotros quiere decir que muy poco Como son pocos los que tienen la enfermedad Son muy pocos los que les interesa acerca de la labor que desarrollan las asociaciones Bien, y ya le doy los muy buenos días al doctor Quintana Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación Un gusto tenerte acá en el programa Y desde ya formas parte del staff Muchas gracias, Ana María Bien, estábamos hablando cuando te presenté Estaba hablando acerca de el cáncer Esa palabra que de pronto aterraba mucho a la gente Y pienso que todavía sentimos miedo Pero como fueron tantos los adelantos Yo quiero que me digas Cómo es ahora, digamos, la palabra cáncer Cómo la recibe el familiar, cómo la recibe el paciente Bueno, gracias a los avances que sucedieron durante el último siglo Y al control de las enfermedades infecciosas y cardiovasculares Y justamente en la mesa tenemos dos especialistas La verdad es que el mundo, la población se ha visto beneficiada Con una prolongación de la esperanza de vida al nacer Y la mayor cantidad de años vividos Da la posibilidad de que controlando otras enfermedades Que antes eran mortales Puedan aparecer en la vida de la persona Y en muchas de sus células Distintas alteraciones genéticas La acumulación de estas alteraciones genéticas Es lo que da la posibilidad Para que una célula termine transformándose Degenerándose No cumpliendo la rutina de una célula normal Y la aparición de un cáncer Por eso, este conjunto de patologías Porque son todas enfermedades muy diferentes A medida que se prolonga la vida del ser humano Se hacen cada vez más frecuentes Vos dijiste antes, era como una palabra maldita, temida Y la verdad es que la frecuencia de aparición de estas enfermedades En todo el mundo, sea en países desarrollados O como el nuestro, un país en vías de desarrollo La aparición de diagnósticos oncológicos Son cada día más frecuentes Y relacionándolo con la presentación inicial Por lo tanto, sabiendo que hay una alta incidencia O sea, aparición de nuevos casos Todos los años Sobre alguna de estas patologías Se han podido desarrollar métodos de screening O rastreo Que permitan un diagnóstico precoz Para un control de la enfermedad Y en muchos de los casos La cura de la enfermedad Nos vimos aparte con el desarrollo tecnológico Que surgió en las últimas décadas Que desde el proyecto Genoma Humano Y el descubrimiento Con mucha, con mucha minuciosidad De las alteraciones genéticas Podemos saber además Además de estos medios de rastreo masivo Como conducta o política sanitaria En ciertos grupos de alta, de alto riesgo Hacer test más específicos genéticos Para poder saber Si una determinada persona Por la presencia De una determinada mutación En ciertos genes En ese conglomerado familiar Tiene mayor riesgo Y poder actuar Terapéuticamente O con controles periódicos En forma muy temprana Para evitar Cualquier Pronóstico mas ominoso Y uno puede de esa forma Controlar la enfermedad A largo plazo Y curar a los pacientes Kitana fue famoso El caso de Angelina Shulib Simplemente por su arte Porque es famosa Es la aparición de patologías malignas En personas de relevancia mundial Por la razón que fuera Deportistas, artistas, personalidades, científicos Pero que tengan mucho impacto Como personalidades de imagen social global En este mundo cada día más chiquito Por las comunicaciones Realmente es muy útil Para toda la ciencia médica Y para los pacientes Nosotros tenemos que tener bien claro Como médicos Que el último destinatario El máximo beneficiario Tiene que ser la población La persona Y el paciente Cuando ya tiene la enfermedad Y la aparición del caso de Angelina Jolie Que justamente estaba relacionado Con el tema que yo les dije antes Del test genético Para encontrar un síndrome en particular Que era el cáncer de mama y ovario Con dos determinaciones genéticas bien claras Que hoy se conocen Y se estudian, te diría, de rutina En estos grupos poblacionales Bien seleccionados Permite una difusión masiva Mucho más grande Que la que podemos lograr los médicos A través de cualquier programa científico O inclusive mediáticos Así que por supuesto Que es de importancia Para acercar a la gente Para hacerle tomar conciencia E inclusive para que aprendan De una forma mucho más didáctica Y simple Yo recuerdo a Tita Merelo Cuando decías Este el Papa Nicolau Otro caso Otro caso, ¿no es cierto? Pienso muy humildemente Que las mujeres Quizás nos ocupamos más de la salud Que el hombre O sea, somos medios menos temerosas Porque damos salud Y ya eso es una fortaleza Más de una oportunidad Uno dice que si el hombre Tendría que tener hijos La humanidad se termina Pero a un hombre que le digan Te vamos a hacer Un estudio de próstata Ya simplemente Antes de terminar la palabra Salió corriendo Y nosotros vamos al ginecólogo Por suerte Como, bueno, como si fuésemos al odontólogo Bueno, no quiero entrar en muchos detalles Pero lo que vos dijiste es así Los factores que determinan esto Pero obviamente la consulta en general De la mujer relacionada con el hombre La consulta médica Es muchísimo más frecuente Por distintos motivos Que me parece que No hay tiempo suficiente para desarrollar Pero enfocando eso Particularmente En el tema de oncología Y actividades O acciones De prevención Justamente Uno de los El cáncer más frecuente En el mundo occidental De la mujer Que es el cáncer de mama Ya hace muchos años Que tiene una posibilidad De un diagnóstico precoz Con un método de rastreo masivo Como es la mamografía No quiero terminar No quiero adentrarme Porque en muchos países Las frecuencias varían Hay distintas políticas Pero bueno Si sabemos que tenemos Un método útil Y como Otra patología frecuente De un órgano Que está escondido Para la mujer Que es el cuello uterino Y que es otra La necesidad De consultar a un médico Para la inspección adecuada Tiene otro segundo Otro método de rastreo masivo Y muchísimo más Simple, barato, accesible Y que da un diagnóstico Mucho más temprano Como es el caso Del cáncer de cuello uterino Obviamente La importancia sanitaria De las dos Las medidas Varía de un país a otro En un país Con distintas áreas Lamentablemente Muy pobres Como tiene hoy la Argentina El diagnóstico de cuello uterino Es un diagnóstico oncológico Muy importante Muy variable En su proporción En distintas zonas del país Pero donde Digamos Implementar Conductas preventivas Eficaces Periódicas Y que permitan Accionar la conducta Terapéutica precoz Obviamente Que salva Y salvaría Muchas más vidas Cuanto mejor lo apliquemos Y actualmente También tenemos La vacuna Para el HPV Que es importante Muy buena aclaración Digamos Como medidas generales Está a su vez La vacunación Contra el HPV Para estas cepas Que infectando Las células De las células Del cuello uterino Pueden provocar A largo plazo La aparición De mutaciones Con terminación De la aparición De un gen Mutaciones Que llevan a cáncer Que sean mutaciones Oncogénicas Ahora se está Extrapolando La vacunación También a los varones Para que no sean Factores de contagio Del virus Y por otro lado Obviamente Para la población En general Hombres y mujeres Tenemos Un método También importante Para otra Que es la tercera Patología En incidencia En el mundo occidental De cáncer Que es el cáncer De colon y recto A través de distintos Métodos De la sangre oculta En materia fecal Pasando por Los distintos tipos De dispositivos Internos al colon Con la videocolonoscopía Las colonoscopías Virtuales O actualmente Inclusive ya aprobados En varios países Del mundo Inclusive en la Argentina Un test genético Que permita Un diagnóstico precoz Doctor sabe que Este programa Este tema Da para un programa especial Que yo estoy preparando Y para el cual va a estar También usted Bueno Yo lo estaba tuteando Entonces Voy a seguir Tuteándote Perfecto Te voy a invitar Para un programa especial Que quiero hacer De oncología Bueno Muchas gracias Ahora bien Quiero saber otra cosa ¿No es cierto? Porque Yo llegué A 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 Crecer Que nos ¿No? Que nos habían invitado Para un lanzamiento Que me pareció Muy importante Muy importante Porque En un momento Donde la gente Quiere trabajar Y se abre Una fuente De trabajo Eso Considero Que es importante ¿Nos podés contar? Sí, por supuesto Para Para Ser Un 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 simple resumen Digamos Yo hace muchos años Que estoy Trabajo En distintas áreas Asesorando A la industria O No A y me incorporé al proyecto de Kemex hace un año atrás. Kemex es un laboratorio nacional dedicado exclusivamente a elaborar, o sea, es una fábrica de medicamentos genéricos para oncología y oncohematología. O sea, es una fábrica, está situada la planta farmacéutica en Capital Federal, y que hace muchos años que existe y produce un largo listado de productos genéricos oncológicos que inicialmente, durante muchos años, estuvo exportando a distintos países del mundo, aunque la mayoría están en Latinoamérica y Centroamérica, y a su vez, la otra gran actividad que tenía como fábrica es que otros laboratorios oncológicos que tenían los certificados, pero que no tenían la fábrica, producían sus productos en Kemex. O sea, le hacíamos productos a otro laboratorio. Pero hace un año, en realidad un año y tres meses atrás, por distintos motivos, el laboratorio Kemex decidió salir también con todo este gran listado al mercado argentino. Y esto ha sido, y le digo con mucho orgullo, lo digo, es que en el mundo entero hay muchas drogas, y muchas veces drogas viejas, y esto pasa en los países tan desarrollados como Francia, Estados Unidos, al Reino Unido o Japón, no solo en países en desarrollo como puede ser Latinoamérica, Asia o África, donde faltan muchísimas drogas, muchísimas drogas que son muy útiles por distintos motivos, que no es el momento de analizar. Algo hubo durante el año pasado, algunas drogas estas antiguas, porque fueron ya aprobadas hace muchas décadas, que en el mercado argentino faltaban, así que nuestro laboratorio la tenía, inclusive las exportaba, y ese fue el motivo por el cual decidimos al año pasado, pero no solo con esta, sino que estamos volcando todo nuestro largo portfolio de productos a la Argentina. ¿Cuándo se abre el nuevo laboratorio? Bueno, el motivo en el cual tuvimos la suerte de que pudieras participar era festejamos los 10 años de la presencia de Chemex en la Argentina, y aprovechamos la oportunidad para avisar que esta, que es una empresa de capitales nacionales, pequeño, casi familiar, va a hacer una importante inversión, una gran inversión, haciendo una segunda planta farmacéutica en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en un parque industrial en la zona del municipio de General Rodríguez, ya empezamos a trabajar, obviamente el proyecto, la compra de maquinarias, el diseño de las naves, y ya se está trabajando hace más de dos años, pero bueno, ahora ya estamos trabajando sobre terreno. Bueno, y esto va a ser, a la pregunta de cuándo se va a inaugurar, esto se va a hacer una construcción modular, o sea que se va a ir inaugurando distintas etapas, y si Dios quiere, en el primer trimestre del año que viene, podremos ya, con suerte, invitar a la comunidad para la inauguración de la primera parte. Espero poder cortar la cinta con ustedes. Bueno, realmente te digo, Quintana, me quedaría ahora charlando con vos. Bueno, muchas gracias. Me comprometo, y te comprometo para un próximo programa. Será un placer. Y bueno, ahora ya les presento, estamos con una gran amiga, la doctora María Teresa Rosanova, ya les comenté que es infectóloga pediatra del Hospital Garrahan, y Marité, como así nos conocemos, va a hablar acerca de la prevención de infecciones en los niños durante el verano. Bueno, muchas gracias, Ana María, por la invitación. Recuerdo nuestros primeros programas radiales allá en el Hospital Garrahan, así que muchas gracias. Qué maravilloso, 10 años hermosos. Yo creo que tuve una preparación de lujo, 10 años en el Garrahan y en forma paralela 10 en el Santoyani. Siempre decía, no soy solo de cámaras y micrófonos, yo estoy en el lugar. Y ¿sabes por qué estaba en el lugar? Porque los médicos 28 años atrás no querían venir, ni a la radio, ni a la TV, porque decían que era falta de ética. Parece 28 siglos, pero es la realidad. Ahora bien, ¿cuáles son las infecciones más comunes de los niñitos? Mira, el verano realmente es una época muy hermosa para muchos, con la cual me incluyo, pero también trae aparejada una serie de inconvenientes que hay que tener en cuenta como para prevenirlos. Una de ellas es que con la llegada del calor, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado con la ingesta de alimentos, lo que se le da a los chicos, dónde se compran, las cadenas de frío. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces hay productos como los lácteos, en los cuales pueden quedar fuera de las heladeras, o a veces en los supermercados, por ejemplo, o en algún otro negocio, que los dejan, creen que por un ratito que los dejen fuera no pasa nada. Puede ser que no pase nada para uno que no le siente una diferencia de gusto, pero la bacteria tuvo posibilidad de crecimiento y de formación de toxinas, y esto es lo que puede favorecer intoxicaciones muy importantes con gastroenteritis, es decir, diarreas, vómitos y el más temido que es, por ejemplo, el síndrome urémico-embolítico, no solo relacionado con la falta de la cadena de frío, sino con la falta de cocción de los alimentos. Por eso que es muy importante extremar dónde uno compra la mercadería, tratar de, por ejemplo, estos productos lácteos, comprarlos a último momento, es decir, cuando uno compró todo el resto de los productos, porque cuando uno le toma la temperatura, habiendo estado 15, 20 minutos en el supermercado, desciende francamente, y esto es un caldo de cultivo para las bacterias. Y, Rosa Nova, lo digo yo, no lo decís vos, hay supermercados de origen extranjero, que cuando uno va y ve un charquito en el piso, son los supermercados que durante la noche, o un par de horas, cortan las heladeras. Entonces, no por cubrir algo que uno sabe, dejamos expuestos a, no solo los niños, a una población. Sí, porque esto, digamos, que estoy diciendo, se hace extensivo a la población adulta. Es decir, no solo no cortar la cadena de frío en los distintos supermercados, sino también en el propio hogar. Porque a veces también con los cortes de luz, la gente dice, bueno, no, pero no voy a tirar esto porque gasté tanto. No, hay que tirarlo, todo lo que perdió la cadena de frío, porque las consecuencias pueden ser mucho más graves para la salud. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ya se acerca el verano, se acercan las colonias de vacaciones, y la mamá manda la vianda? Bueno, esto también tiene que tener mucha cadena de frío, es decir, porque realmente hay que fijarse qué alimento le pongo a la vianda, y que no puede estar fuera de la heladera o del refrigerador. ¿Por qué? Porque, como te decía, puede ser que siga oliendo igual o teniendo el mismo gusto, pero tiene esa toxina que va a producir graves consecuencias en su hijo. Por ejemplo, el síndrome urémico-hemolítico, cuando uno no guarda la cadena de frío, o cuando no se hace la cocción adecuada de los alimentos, fundamentalmente de las carnes, esto es una de las principales causas de insuficiencia renal en los chicos. Así que realmente, lamentablemente, Argentina es uno de los países que tiene liderazgo en síndrome urémico-hemolítico. Lamentablemente tenemos ese liderazgo, entonces hay que tratar de evitarlo a través de una cocción y una preparación adecuada de los alimentos. Lo otro es lavarse bien las manos, educar a los chicos desde chicos. Tal vez no es necesario el alcohol gel, un simple lavado con agua y jabón es suficiente. Si después queremos extremarlo con alcohol gel o mandarle en la vianda el alcohol gel para que antes de comer también se higienice, está perfecto. Pero con un simple lavado de agua y jabón estamos evitando un montón de infecciones. Y esto no solo incluye las gastroenteritis. En las piletas, por ejemplo, también se pueden producir conjuntivitis de pileta. La otra cosa que se puede producir son las otitis de pileta. Por eso hay que decirle al chico que después del baño en la pileta debe higienizarse adecuadamente y con la toalla en forma suave secarse el oído para evitar que quede la humedad. Porque a las bacterias les gusta mucho la humedad. Entonces, evitar esto, los virus también, porque por ejemplo, los chicos que andan descalzos en las superficies de las piletas tienen mayor posibilidad de producirse icosis o inclusive algunos virus como pueden ser las verrugas plantares que son extremadamente dolorosas y que son altamente contagiosas. Rosa Nova, por ejemplo, hace un par de años se puso muy de moda el hecho de los bebés en las piletas. Pero no todos los natatorios tienen piletas especiales. El bebé con el pañal pierde materia fecal y eso no se nota, no se sabe y también es un foco de infección. Totalmente. Es por eso que deberían ser piletas especializadas, porque como vos decís, el chico puede tener entonces esta pérdida de materia fecal a través de sus pañales y esto principalmente tiene Escherichia coli, por ejemplo, y puede producir distintas infecciones no solo en otros chicos, sino también en la población adulta. Por lo cual, el clorado de piletas, si bien lo evita, no es el 100% seguro. Aparte, cuanto macroscópicamente tenemos materia fecal, es muy difícil que, por más que le pongamos 400 kilos de cloro, que podamos desinfectar esa pileta. Por eso es muy importante que sean, en realidad, reductos especiales y tratar de evitar, digamos, que se produzcan estos inconvenientes. Ahora, Marité, también yo pienso lo siguiente. No estoy en contra de los niños en el natatorio, de los niños no, de los bebés, bebés en el natatorio. Pero por más que ellos tengan una pileta especial, se contagian entre ellos. También. Porque al perder el materia fecal, que yo lo he visto, es importante que la mamá esté alerta, que es importante que el nene el primer año de vida vaya a nadar, que ya sabe porque el líquido amiótico es su hábitat, fue su hábitat, a esperar sacarle el pañal al bebé. Eso, tres puntos suspensivos, queda con los padres. Claro, eso depende, pero fundamentalmente es la higiene. La higiene y estar atentos. Correcto. Porque si va un ratito a la pileta, tal vez en ese momento, digamos, que no es tanto el riesgo. Pero bueno, como vos decís, piletas especiales con el control de sus padres. La otra cosa que es importante en estos tiempos, es que, bueno, esto fuera de las infecciones, es tener mucho cuidado con las piletas, cercar las piletas, porque los chicos se ahogan con 15 centímetros de agua. Así que es muy importante ponerles las brazaletes, estos como para evitar los flotadores, aunque no estén en la pileta en ese momento. No perderles de vista nunca, porque realmente esos accidentes ocurren y realmente son muy graves y evitables. Como para redondear el tema, ¿qué quedó en el tintero como buena maestra, digo yo? Y lo otro muy importante durante el grano también, ojo, dengue, zika y chikungunya, que es las picaduras de mosquitos. Entonces, tratar de, dependiendo de qué lugar vamos de veraneo, acordarse de llevar en los protectores para evitar entonces el contacto con el mosquito. Ojo, si uno está embarazado o piensa embarazarse, porque hay zonas de mayor riesgo de transmisión de esta infección. Y, por ejemplo, el virus del zika es muy grave porque produce alteraciones en el bebé. Así que lo más importante entonces es, durante el verano, divertirse, pero también entonces prevenir todo este tipo de infecciones. Y la otra cosa es que usen los repelentes. Primero hay que ponerse siempre el protector solar, porque la otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es las quemaduras solares. Y a posterior entonces ponerse el protector contra los mosquitos. Me parece lo más correcto. Y, bueno, aquí nos están viendo por internet que yo me levanté. Siempre cuando entro, cuando entro relajada y tranquila, les digo, por favor, traten de apagar los celulares, ¿no es cierto? Y me olvidé. Y el que sonaba era mi celular. Así que pido a la audiencia... Perdón. O el que lo dice. ¿Eh? María. O el que da la recomendación. Bueno, yo también. Gracias. Marite, me encantó. Me encantó. Te agradezco muchísimo y que estés en el programa después de tantos años. Me causó un placer tremendo porque sos muy, pero muy didáctica. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a un corte, por favor. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre en la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud, les responde vía mail. Tomen nota. Cuando la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Sandra Daniela Lunch. Ella es médica endocrinóloga, ya la presenté. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Me dijiste de todas las maneras posibles, Lich. Lich, muy bien. Bien, nos va a comentar acerca del tema principal. No es cierto, va a ser cáncer de tiroides, ¿no, Sandra? Bien, ¿se puede detectar a tiempo? Sí, el cáncer de tiroides empieza con un nodulito que por ahí se lo palpa al paciente, por ahí fue al médico. O hoy en día que se hacen todos esos estudios de screening que uno va y en el día te hacen electrocardiograma, análisis, pruebas de esfuerzo. Bueno, por ahí hacen también una eco de tiroides y ahí se ve que hay un nodulito. No todos los nodulitos son malignos. O sea, la población, un 6% de la población tiene nódulos palpables. Ese valor se incrementa cuando hacemos una ecografía, que puede llegar hasta que el 50% de la población tiene nódulos que son benignos. Solamente un 6% entre los palpables y los que salen en la eco son malignos. O sea que la mayoría son benignos, digamos al revés, miremos el vaso lleno. ¿Se sacan también, otro de los estudios, resonancia? En realidad la resonancia se hace por otro motivo, no por el tema de tiroides. El mejor estudio para detectar un nodulito de tiroides es la ecografía. Es sencillo, es barato y no es invasivo para nada, para el paciente. Ahora es cierto que cuando mandan un complemento de una resonancia, pueden ser nódulos fríos o calientes y cuando son los fríos son los que no se convierten en cáncer o eso es un mito. No, eso es con un centellograma. Ah, perdón, centellograma, correcto. Eso se basa porque la glándula de tiroides capta yodo para formar las hormonas tiroideas. Entonces lo que se hace es que le da al paciente una dosis trazadora de yodo. Me está acumulando el micrófono, por eso no hay que hacer eso. Se le da una dosis trazadora de yodo y con el yodo se puede ver una curva de captación que nos va a indicar cómo funciona la glándula. Y con el centellograma ves la estructura de la glándula y cómo capta, si es homogénea, si es heterogénea, si hay una sola zona que capta, que es el nodulito, o que no capta, que también es un nodulito, que ese es el frío que vos decís. Pero no es un diagnóstico de certeza para cáncer de tiroides. El diagnóstico que nos ayuda más o que se aproxima más es la punción. Se hace con una aguja fina. Duele porque tiene que atravesar la piel, pero no es un proceso extremadamente doloroso, son 15 minutos, y lo que se hace es, se saca, yo lo que les explico a los pacientes es que es en el extremo de la aguja, lo que va unido a la jeringa, quedan como unas gotitas de sangre y eso se pone en un bordeobjeto, como si fuese el Papa Nicolau, se tiñe de hecho de la misma manera y se ve al microscopio. Entonces ahí vemos qué tipo de células hay y bueno, la idea es tomar una conducta. Si el endocrinólogo decide tomar la conducta quirúrgica o no, de acuerdo a lo que salga en la citología. Vamos a suponer que son nódulos buenos. En ese caso, hay una medicación que uno, o sea, le achica el nombre y le dice T4. ¿Es conveniente? La T4, que es la levotiroxina, únicamente la utilizás para reemplazar a la glándula que no produce suficiente cantidad de hormona. Ya sea porque tenés un hipotiroidismo, con la glándula puesta, pero tenés un hipotiroidismo o porque te operaron y obviamente tenés que reemplazar a la glándula. Antes se daba, como vos recién dijiste, la levotiroxina como lo que se llama dosis inhibitoria que era para bajar la TCH, que es una de las hormonas que regula a la tiroides con el fin de que no tenga estímulo de crecimiento en la glándula. En realidad, hoy ya en día casi no lo hacemos eso porque tener la TCH también muy baja es como que le producísse un estado de hipertiroidismo al paciente. Entonces también tiene sus efectos deleterios. O sea, hoy en día la T4 o la levo la utilizamos para reemplazar la función tiroidea, sobre todo. Y, Sandra, por ejemplo, hay familias que tienen problemas de tiroides. ¿Por qué motivo? Dentro de la benignidad, la causa más frecuente son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa? Esto es que, como lo explico en el consultorio, que la glándula muestra ciertas partes que no son reconocidas como propias. Entonces se forman anticuerpos. Esos anticuerpos pueden convivir con la glándula sin que pase nada o porque alguna situación que no sabemos cuál es, la que habitualmente decimos que es situaciones de estrés, hace que esos anticuerpos actúen contra la glándula y pueden generar que la glándula funcione de más, que eso es un hipertiroidismo. O la van destruyendo, el ejemplo que pongo es el Pac-Man, de no tonidad ahí, pero bueno, que es como que va luchando contra la célula tiroidea y hace que la glándula funcione de menos y ahí genera el hipotiroidismo. O que forma también nodulitos. Y el ejemplo de los nodulitos que se ven, que son benignos, es como una esponja. Que los agujeritos chiquititos de la esponja son todos como quistecitos que se forman en la glándula. Esa entidad se llama tiroiditis de Hashimoto, que fue un anatomopatólogo que descubrió esta entidad. Eso es benigno. Ahora, puede haber familias que tienen una entidad que es muy poco frecuente dentro de los cánceres de tiroides, pero sí que se ocurre por una alteración genética. Entonces, ahí cuando aparece un caso en la familia, se aconseja, y ese individuo tiene este gen que va a transmitir la enfermedad, se aconseja que toda la familia vaya, porque ahí sí, como mencionaba antes el doctor Quintana, uno puede hacer la detección temprana de la enfermedad, aún antes que aparezca el nódulo maligno en la tiroides. Y en el caso de los niños, se puede sacar la glándula antes para evitar la enfermedad. Vuelvo a repetir, es un caso que es el carcinoma medular de tiroides, que es poco frecuente, pero dentro de la poca frecuencia, como uno dice, el que lo tiene es el 100%. Entonces, bueno, la idea es tratar de evitar de llegar al extremo, donde además, cuando ya aparece el nódulo, pueden aparecer ganglios asociados, y la cirugía, que es el tratamiento de elección, se puede hacer un poquito más compleja para poder remover toda la enfermedad. Y, Lynch, ¿esto es fácil de diagnosticar? Porque al ser una poco frecuente, es que generalmente el endocrinólogo o el médico clínico, quien trate a la paciente o el paciente, ¿lo detecta? Te voy a contar una cosa. Cuando yo hice la residencia de clínica, me acuerdo que venían las chicas de endocrinas a hacer la interconsulta, y ellas palpaban el cuello, se atocaban, y decían, ay, tiene un nodulito acá, tiene una glándula de 30 gramos, y yo decía, estas chicas están mintiendo, ¿cómo puede ser? Porque es difícil palpar la tiroides, no es tan sencillo. Con los años, uno va adquiriendo práctica. Igual, debo reconocer que hay clínicos que palpan muy bien la tiroides y ya derivan al endocrinólogo, diciendo, tiene un nodulito, o sea, es excelente, pero no siempre es fácil. Entonces, bueno, para eso estamos los endocrinólogos. Si el paciente tiene dudas o su clínico tiene dudas, obviamente derivarlo, o se puede pedir una ecografía, y bueno, ahí evaluaremos un nódulo. Pero sí, la detección es en cierta manera comparable con una mamografía o con una ecografía mamaria. Son métodos sencillos y realmente uno puede detectar una enfermedad de manera precoz. Bien, en cuanto a la medicación, no tienes por qué saberlo, pero pregunto, ¿es cara la medicación? Voy a decir algo, era muy barata. Y lo digo desde el punto de vista de lo que los pacientes, por ahí me decían, no, doctora, me la compré yo, si total no sea falta la receta. Hoy no, hoy todo el mundo pide, porque además por los valores de las cosas aumentaron muchísimo, todo el mundo viene y pide la receta para tener el descuento de su prepago o su obra social. Bueno, con Actira en un momento, que es la asociación de pacientes con cáncer de tiroides, tratamos de conseguir que si se podía cubrir al 100%, no todos lo cubren, la mayoría lo cubre como es tratamiento crónico al 70% y si no al 40%. ¿Y qué es caro? Yo creo que está como 200 pesos, no me acuerdo, ¿sabés, Soler, cuánto está la caja? Bueno. ¿La levo? La levo, ¿cuánto está más o menos? No sé si no está 200, porque además hay varias dosis. No, 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 perfecto. Y el valor varía por las dosis. Para mí, te estoy preguntando, porque ahora cosa de un mes y medio atrás estuvimos todos en campaña para buscarle a Gonzalo una medicación que costaba 19.000 dólares. Entonces, por eso que yo pregunto siempre... Hablando de otro valor, claramente. Por eso, es relativamente accesible. Claro, pero es todo, es una medicación de por vida. De por vida, de por vida, para que el paciente lo sepa. Sandra, excelente, más que claro, y realmente te agradezco tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y vamos a hacer un pequeño corte y ahora sí, luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Y continuamos con nuestro programa y ya estamos con, perdón, perdón porque me olvidé los anteojos, así que bueno, vamos a hacer lo que podemos. Soledad Rodríguez Perea. Ella es directora de Actira. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Actira es la dotación de pacientes con cáncer de tiroides. Este año cumplimos 100 años, ¿no? Crienólogo especialista. Y ahí nos dimos cuenta que la suma de las experiencias servía, porque a no todos nos pasa todo el abanico de posibilidades con la operación y el tratamiento y todo. Entonces, como la unión de experiencias servía, y además está bueno para, una cosa es que vaya una sola persona suelta a pedir algo, a reclamar algo o a solicitar, y otra cosa es que vaya a una entidad. Es mucho más rápido. O sea, nosotros nos pasó esta semana que había una persona del interior que se tiene que venir a hacer unos análisis acá, y no le autorizaban un estudio en un lugar privado porque en el hospital público no había. Yo mando una carta, a la tarde lo autorizaron. Digamos, es tan simple como eso. Es mucho más efectivo y tiene más fuerza una asociación, una ONG inscripta y con todos los papeles y todo. Por otro lado, esta es la parte formal de la explicación. Yo lo que en este momento de la vida, de la asociación, te diría que Actira es como una trama. Como una trama de un montón de gente, de donde participan pacientes, médicos, instituciones, empresas, lugares públicos. Es una trama muy amorosa porque hay mucha sensibilidad con respecto al cáncer de tiroides y a todos los pasos, familiares también. Es una trama amorosa que va cambiando y se va moviendo y es móvil y vamos juntando las experiencias y vamos armando nuevos proyectos. Esto sería un poco la explicación que ahora se me ocurre para simplificar. Perfecto. Más que clara, la unión hace la fuerza y eso es muy importante. Yo también pertenezco a una organización que ya tenemos personería jurídica de un momento a otro, de fiebre mediterránea familiar en Argentina, que bueno, lamentablemente, Soledad, vos sabés que nos encontramos en uno de los talleres y los médicos no les es de difícil detección, no se habla de la enfermedad y a partir de este momento, aunque yo día a día es como que una gotita de agua coloco en mi programa, los médicos están derivando a pacientes porque con esta, como decía el doctor Quintana, bendito sea el ADN, es todo mucho más fácil. Entonces hay enfermedades que de pronto uno dice fibromialgia o dice polimialgia, polimuchomialgia, dolor, y la verdad que mucho dolor no es ninguna enfermedad. Sé que la fibromialgia estamos luchando entre todos para que se considere enfermedad, pero más de un paciente, y el doctor Mariano Favaloro no me permite mentir, médicos que vienen al programa y después me hablan y me dicen, en Ana María, gracias a lo que estuvimos hablando, detectamos un fibromialgia subdiagnosticado y polimialgia parios. Entonces yo siempre pido, ahora que tenemos la posibilidad del estudio genético, no cuesta nada, ¿está? Porque lo cubren las obras sociales, cuesta con un estudio genético, que el paciente lo pida, es para ayudar. Ahora bien, ¿por qué llegaste vos a la asociación? Bueno, nosotros formamos la asociación, yo soy fundadora. Sí, 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 no me quedo a duda. No, el tema con respecto a lo que acabas de decir, con el cáncer de tiroides, yo, a mí me operaron de cáncer de tiroides, pero mucho antes de la asociación. Sí. Pasa al contrario de otras enfermedades poco frecuentes. Vos en un mes que te detectaron el nódulo, a mí me lo descubrió la doctora clínica, en un mes ya sabés que tenés cáncer y que te tienen que operar. Entonces, si bien es muy horrible que pases un montón de años con otras patologías y no te diagnostiquen, es también muy horrible que en un mes tenés cáncer. Porque todo es rápido, porque la ecografía y el centenograma y todo, 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 y la punción y el patólogo, todo, todo es como vertiginoso para la subjetividad de una persona. Entonces, pasa esto. La asociación en ese contexto lo que sí, lo que ayuda es a recibirlo, ayudar a la persona a recibirlo de la mejor manera y a unar las experiencias para que a la persona le sirva, digamos. Y se sienta que no es la única en el mundo que le pasa esto y que hay formas y que, y ve además, lo que está bueno es que ve gente que vive después de 20 años, porque si bien, como dijo el doctor, gracias a la ADN, pero en la memoria colectiva de la, de las personas subjetiva, todavía está el vínculo entre cáncer y muerte. Y es, se, indefectiblemente, cuando uno le dicen, te tenés que operar de cáncer, vos pensás que te vas a morir. Aunque hagas el esfuerzo consciente y que te digan y que te re que te digan que tenés muchas posibilidades, y te tocas, te, o sea, te, te, te enfrentás con el tema, digamos, ¿no? Pero por suerte hay tratamiento y hay, hay buenas opciones. Soledad, lo, yo tengo mucho respeto hacia los médicos porque me formé con los médicos y amo mi profesión y como posesiva que soy, mis médicos. Tengo un staff de 800 profesionales, aunque cueste un poquito creerlo. Yo estuve ocho meses enemistada con todos los profesionales de la salud, incluyendo al doctor Mariano Favaloro, que hace 17 años que está a mi lado. Está, columnista del programa Ser Humano Sensacional y Profesional de Lujo. Porque a mí la enfermedad no me la detectó ningún profesional, sino que me la detecté yo. Entonces, vos te podés imaginar, y yo me sentía como en una isla, gracias al estudio genético, no entré en unos, en un instituto psiquiátrico, ¿no? Y eso es lo que nos queda, ese dejo amargo, porque yo recibí el ADN vía internet, frente a la computadora. Primero lloré, después me puse a reír, y yo después dije, yo sabía. Entonces, todo eso tenés que ser muy fuerte para sobrellevarlo o pedir una ayuda psicológica, porque si no, nos trastoca la vida. Entonces, yo veo muchos pacientes, y más ahora que estoy en contacto más directo, siempre acá vinieron entidades, instituciones, federaciones, porque a mí siempre me interesó el necesitado. Porque quizá otros temas se tratan a diario, laboratorios que ponen dinero porque les conviene, etcétera, etcétera. Pero para la CEPOF, nos sentimos en una isla. Lo que sí, desde nosotras, ¿no es cierto?, muy humildemente que somos las que vamos llevando por pertenecer a asociaciones, o estar cobijadas bajo federaciones, tratar de borrar ese pasado feo que tuvimos, porque nos carcome por dentro. Esto es lo que le estoy hablando a la audiencia que me está escuchando, y relajarnos, y abrirnos, y golpear puertas para ser escuchadas, y golpear puertas de radio, de televisión, de todo lo que podamos. Quizá a mí se me hace mucho más fácil, porque soy periodista, pero estoy luchando codo a codo con todas ustedes. Y con orgullo llevo la enfermedad, porque al menos ahora tengo una medicación. Yo te agradezco un montón, y no va a ser la única vez que te invito. Y yo te agradezco que estés acá sentada. Gracias a vos. Bueno, Mariano Favaloro pido más de mil disculpas, mil quinientas disculpas, a su tema nomás. Bueno, me parece importante, primero porque el viernes 30 es el Día Mundial del Corazón, y acá en la Argentina, además, la Fundación Cardiológica Argentina ha hecho de esta la Semana del Corazón. Siempre hago la referencia que somos personas porque tenemos cerebro, pero para tener cerebro tenemos que tener un corazón que lata, porque si no, no hay cerebro. Entonces es el órgano más importante desde el punto de vista vital. Obviamente, estoy diciendo una obviedad, pero es así. Por lo tanto, estamos atacados, el 100% de la población, por la llamada arteriosclerosis, o como muchos sinónimos con R, sin R, no importa. Es el endurecimiento de las arterias, para que todo el mundo entienda. A los 20 años, el 100% de la población ya tiene trazos de lípidos dentro de la pared de las arterias. Entonces hay que cuidarse, hay que prevenir la enfermedad arteriosclerótica. Menos hamburguesas. Y sigue siendo la primer causa de muerte aquí y en el mundo. Porque dicen que los animales no tienen inflamación de las arterias y no mueren de arteriosclerosis. Pero nosotros sí, tenemos inflamación de las arterias y tenemos arteriosclerosis, que nos mata. Primera causa de muerte, vuelvo a repetir. Entonces, hay que empezar a prevenirla desde la juventud. Además, ya se sabe que para el 2030 y 2050, se va, por ejemplo, a triplicar los casos de obesidad y los casos de diabetes e hipertensión, que es la consecuencia directa de la obesidad. Y son las primeras causas de avance de la arteriosclerosis. Son los primeros factores de riesgo para la evolución de la arteriosclerosis. Por lo tanto, para ser cortito, ir al pie, hay que hacer campañas muy vigorosas, a nivel estatal o llámenlo como quieran, a nivel público, para realmente prevenir esta enfermedad. Que es la demás, la que nos va a dar salud, no solo para la arteriosclerosis, sino salud para la vida. Porque yo siempre, también repito, no es interesante vivir mucho. A mí no me interesa que la gente viva mucho. Si me interesa que viva bien, y si vivís con un ACV, si vivís con necrosis de los miembros inferiores, como ocurre a muchos pacientes, que siguen fumando inclusive, es un factor de riesgo para tratarlo también muchísimo. Hay que erradicar el tabaquismo en el mundo, sobre todo en los países desarrollados ya lo han hecho. Tenemos que seguir ese camino, que acá no se lo ha tomado en serio. Y si después tenés un ACV y quedás inhábil, o tenés un infarto y quedás con insuficiencia cardíaca, eso no es calidad de vida. Y las autoridades tienen que entender que eso lleva el 40% del gasto de salud en los últimos años de vida de la gente. Por lo tanto, hay que tomar muy en serio la prevención. Redondito, redondito. O sea, el ACV es el accidente cerebrovascular. Una persona que tenga presión arterial, se le puede producir un ACV. Y hay familias que vienen con presión arterial. Y dice, mi papá tenía, mi abuelo tenía. ¿Es así, Mariano? Sí, esos son variantes. Sí, 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 hay hipertensión. También se está estudiando algunas poblaciones que pueden ser de origen, tener un factor genético. No de todo determinante, pero sí que hay un factor genético que agrava y en algunos casos las hace difíciles de tratar. Eso también es cierto. También es cierto. Por ejemplo, en mi caso particular, sin victimizarme. Pero eso es parte de la inflamación que tenías vos. Por eso. Es parte de la enfermedad. Exacto. Por eso digo yo, si mi padre tenía el problema de la hipertensión arterial, mi abuela y mi bisabuelo murieron de lo mismo. No sabíamos saber tu diagnóstico, no sabíamos cómo tratarlo porque era muy rebelde. Ya no peleo más con vos, ni con ningún médico. Yo tampoco, doy la explicación. No, pero si yo no termino de decírtelo, ya son las 13 horas. Entonces, yo toda la vida, por el antecedente familiar, y porque en un día tenía 17, 18, 19, 14, y yo decía, yo soy buena alumna, tomo todos los remedios, no como con sal, hubiese muerto de un pico hipertensivo igual que mi padre. Puede ser. Entonces, que los médicos estén alerta, que no solo con el ANAPRIL el paciente baja la presión, sino que por una fiebre mediterránea familiar se muere sin saber nunca que el paciente realmente era un buen alumno y tenía una enfermedad. O sea que ampliemos un poquito, amplíen los médicos, el horizonte de las EPOF, de las enfermedades poco frecuentes. Mariano, yo... Si no se sabía, uno decía, algo pasa con esta hipertensión. No tengo la explicación. No sabíamos. La explicación al final te la diste vos con el descubrimiento de una enfermedad específica. Pero yo con mi amigo, lo amo, Google. Google, claro. ¿Ah? Entonces Google en el cuarto renglón me dijo lo que tenía yo. Porque yo adivina no era. El doctor Google. Pero yo tenía muchas ganas de no morirme. Bien. Me quedaría ahora una mesa de lujo. De lujo espero a... Bueno, la audiencia, ¿no es cierto? Que es lo principal para nosotros. Espero que lo hayan pasado bien, que nosotros les hayamos sido útiles. Y, bueno, los espero el próximo martes en este mismo horario. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.